Pues buenas tardes a todos, soy Traction, estamos de vuelta en esta serie con los aliados, con Percebe, ¿qué tal tío? Hola Traction, muy bien, aquí contento, feliz, viendo cómo es la bala de Japón, ya le queda poco. En nada, empezar la guerra de China, hemos avanzado bastante en el último capítulo, este seguramente sea similar, un poco el capítulo de desarrollo y tal. Pero bueno, vamos a ir dándole caña, le doy a play y así no te importa. Sí, sin problema. Perfecto, pues ahí seguimos. Pues nada, estaba fijándome en que me había dejado alguna tropa por ahí perdida en Panamá, en Alaska y tal. Ah, sí, típico, típico. Es el pan de cada día. ¿En qué momento acaba lo del tratado naval, tío? ¿Verdad que queda bastante? Cuando estalla la guerra ya nos deja ya directamente hacer todo, mientras tanto, pues bueno, tenemos que esperarnos. Tampoco te preocupes, no tienes por qué hacer unos diseños de superbarcos, realmente casi te compensa más hacer cruceros ligeros y después por ahora. Eh, luego, que ya luego más adelante ya se sacas uno grande con un montón de cruceros y tal. Es que los cruceros, bueno, los cruceros no los puedo editar ahora que pienso. Venga, voy a tocarlos. Ah, están ya en el máximo, perfecto. O sea, me voy a hacer cruceros. Eh, investigación de escándalo. Dios, 40 representantes a la oposición. Bueno, pues nada. Ah, bueno, eso va. Está viniendo y va, y sí, y va. Estos también me los voy a cargar. Mira, ya que están haciendo todos lo mismo. Bueno, en el momento se los estoy haciendo convoys, submarinos y cruceros. Sí, sí, hacer un superacorazado. Yo creo que no me va a servir absolutamente. Es que, ¿qué vas a hacer con él, tío? Si no lo podemos poner en ningún sitio, ¿no? Claro, es que no lo puedo investigar. Lo había pensado, pero no, tiene la idea. Vale, voy a hacerme un poco con... Vale, esta china, perfecto, voy a estallar la guerra. Ahora mandamos un tipo de estos. Así que vamos a mandar una taché de esos. Me había olvidado de hacer lo que la taché. Ojo, hay cosas muy chulas en el tema naval ahora, ¿eh? Es que merece la pena investigarlo. Estás genial. ¿Podría mandar una taché a los...? Eh, voy, 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 voy. A mí me queda un poco de poder político para matarse. Ah, claro, que hace falta poder político, es verdad. Bueno, de hecho... Ah, no, aún está aliado, ¿eh? Aún está aliado. Eso por lo menos les ayudará un poquito a aguantar el tipo. ¿Qué hace la gran guerra, tío? ¿No he puesto...? ¿No he sacado los cazos modernos, tío? Ahora, justo. Justo hablo y me salen, tío. Vamos a sacar este también. Cazas quiero a montones, vamos. Sí que tiene una barbaridad de tropas, ¿no? Bueno, cuantas más mejor, obviamente. Y luego el tema refinerías y tal, tendría que intentar desarrollarlo también en cuanto pueda. Canciones hasta aquí. Está ahí una señora en plan drama, tío. Dance your troubles, hay que... Away. Ok. Y lo que no se veía, por ejemplo, que el Pentágono era de esta época, ¿sabes? Pensaba que era como típico edificio que llevaba toda la vida en Estados Unidos. Yo tampoco, yo tampoco hasta que lo vi, lo de construir el Pentágono. Ahí te diré. Tenía ni idea de su existencia de estas, no sé, porque... La que era también. Proyecto Manhattan. Y luego las bombas nucleares llegaremos a hacer, ¿verdad? También. Sí, aunque te recomiendo que lo del Proyecto Manhattan lo hagas, porque es buenísimo. Importante, sí. Bueno, vamos a ver si puedo hacer bastiones en el Mediterráneo o más. Bueno, fijaros por la mayoría de senadores que tengo ya de mi lado. O sea, básicamente hago las leyes que me apetezcan. O sea, esto... Lo que os había dicho, ¿no? Que no... Que llega un punto que no es problema, básicamente. Esta mecánica de senadores y por ahí. Panamá, de volver a entrar a los bombes. Tronco. ¿Qué cantidad de barcos a arreglar que tengo? Ya, es que se está evitando todo, tío. Y claro, ocho días más ocho días más ocho días más ocho días, eso, multiplicado por 50. Claro, al final se acumula. Mira, la guerra ciberespañola. Pues... Y no podemos mandar apoyo a la guerra ciberespañola. Pues no, ahí sí que no podemos más que sacar una banderita y decir, ánimo, colegas... Porque unos son fascistas y los otros comunistas. Bueno. Ahí ya van sus primeros asaltos tan monos ellos. No sé si eso cambiará un poco con el siguiente DLC, porque como va a haber en teoría posibilidad de que se unan a los aliados y por ahí, pues... Bueno, bueno, ya veremos. O igual los aliados siguieran tocándose las pelotas, pero... O a lo mejor no, o igual la república puede pedir algo. A ver si va histórico en principio o no, ¿no? Sé que he visto un enfoque en la república que también sirve para pedir ayuda a los franceses. Creo que lo he visto. ¿Cuál es un poco la rama... Ah, esta, ¿no? Bueno, la de aviación es la de la izquierda del todo, la de los cazas, ¿no? Sí, creo que la tienes tú por ahí, sí. Disculpa que no lo vea ahora mismo. Defensa bombardero. Bueno, es que son un poco genéricas todas, ¿no? Ahí está, Japón le declara la guerra a China. Nos vamos a dar asilidad a científicos. ¿Qué ha agregado? No sé en qué meterme aquí. Bueno de mandarle agregado a China es que la experiencia militar es como... Sí, 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 empieza a subir una locura. En cuanto pueda lo hacemos. Astilleros. Ahí estoy haciendo cruceros, convoys, submarinos, a ver qué más puedo meter. Destructores, ¿no? Sería lo suyo. Mil, no debería pasarme del límite en ningún caso. Ahí va, no tengo destructores modernos. Madre mía, vaya troleada. Ahí va. Para esta televisión, que esté en televisión. O digo, ¿cuánto tengo que poner ahí? No lo sé. Es que tengo los destructores modernos, tío. No entiendo nada. Convoy. ¿Qué pasa? Crucero. A que le faltan módulos necesarios. ¿Qué pasa? Batería. Batería. Buah, voy a hacer unos destructores bastante tochos. Lo más grande es más caros, pero en tu caso más tierno. Vale, les he metido de todo, tío. Todo lo que me deja ponerles, se lo he puesto. A ver. China. Toma nuestro asociado. Me tendré que poner con las refinerías pronto. Ay, ¿qué es esto? Ah, es verdad. Lo que me dijiste, aquello de los agregados de China que empiezan a salir, pues ahí están todos dando murgo. Ah, me faltaría aviones. Campeones, campeones, entrenar. Estos están entrenando. Estos están entrenando. Vale, estamos bien. Me da pena que, bueno, a ver, que tiene sentido, ¿no? Que solo se puedan poner las minas cuando estamos en guerra. Claro. Había una cosa que vi por ahí por internet que me hizo mucha gracia. Era utilizar, ya que no estás en guerra, perdón, ya que Etiopía, estás en guerra con Italia, con Etiopía, utilizar barcos mineros y aprovechar el momento para ir poniendo minas en el territorio de Gran Bretaña, ¿sabes? Ah, pero eso lo pueden hacer los italianos. Los italianos pueden hacerlo y me parece una troleada con un castillo. Bueno, es una troleada. Me encanta. Me voy a hacer más con voz, tío. Me voy a hacer más con voz, tío, 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 tío. Ahí va. Voy a darle un poco de cañita. Primacía de portaaviones. Qué locura, tío. Vale, ¿aquí qué vamos a meter? A ver, me meto con refinerías de estas. Galancia de combustible por petróleo más 20% y por refinerías 10%. Let's go. 10. 10, perfecto. Va, me falta esto. ¿O qué puedo hacer? ¿No? ¿No? ¿A esto que me daba? ¿A esto que me daba? Recuperación lenta por crecimiento económico lento. Más poder político, ganancia de recursos y población recutable. No tengo experiencia militar suficiente, tío. Entrenando unas cuantas divisiones. Ahora tú puedo hacer. Sí, 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 sí. Es que justo me faltaba un punto para meter el bonus, ¿sabes? Me ha hecho gracia. Ahora en el 30... Bueno, cuando empiezo el 39 empiezo el 39. De momento... Florida, la Inglaterra... ¿Debería hacer refinerías, tío? Supongo que sí. Es que no sé si tengo algún bonus a las mismas. No, no sabría decirte. No, no. Refinerías... A lo mejor por el caucho. Haría por el caucho, en todo caso. Pero... No se halla de eso. No se halla de eso yo. Bueno, ese transporte. Es que... No, no tengo la de excavación 2. Estoy ahora con eso, vale. Ah, no, 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 no. Construcción 2. Vale, 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 vale. Tengo que esperar un poquito. Vale. No, no, ya por fin, ya por lo menos ya puedo... He podido cambiar la... A una movilización social. Ya por favor. Tener un poco de fábricas. Tío, esto se bugue. Claro, esto de que ellos empiecen en economía de guerra es una... Es una puñeta, eh. Sí, 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 totalmente. Economía de guerra. Ahí está. Es que se buguea, tío, a veces, lo de... Si quieres meter experiencia militar en una... Para hacer una doctrina antes, o lo haces cuando la... Desde el principio del todo, o no puedes... O sea, tienes que cancelarla y volver a ponerla, vaya. Es un poco puñetero. ¿Qué? ¿Qué? No he entendido nada, ¿qué? O sea, en plan... Para meter el bonus... De... Nuestro, espera. Ahora te explico un segundo, que es que... Vale, sí. Me están saliendo muchas cosas. Vale. Que cuando te sale... Para meter el... Conmoción de experiencia en una doctrina. Que te la barata. ¿Sabes? Tienes que hacerlo antes de empezarla. No puedes editarlo después. Es lo que me he estado rayando un poco. Ah, claro. Sí, tiene sentido. Acabar con la monarquía. Luego pasa. A ver, construcción militar. Ah, mira, esto está muy bien. Dakota. No, pues luego haremos esto. Industria de guerra que... Bueno, Alemonias ya se va haciendo su Anschluss. Parece que la guerra civil va, pues, tirando. No sabría decir quién va ganando. Quién no se interesa que ganar. Quién no se interesa que ganar. La verdad es que... Cualquier lado de todos me va a importar poco. A ver, si se mete la República Española, probablemente luego sea invadida por Alemania y a mí me perjudica en Gibraltar. Pero también el Estado Español puede irle el venazo y decir... ¡Eh, me uno! Me he tocado mucho los huevos. Las dos opciones son puñeteras, vamos. Vale. Bueno, pues esperemos que se alargue un poco, al menos. Seguramente después de la expansión empieza a durar hasta el 39 o así la guerra. Sería lo suyo. Bueno, que suele durar eso, ¿no? No, pero porque la IA es imbécil, más bien. Sí, ¿no? Que la IA hace el tonto. 11, 11, 11. El equipo de infantil ya necesita. A ver, a ver. Produce el efecto de la gran depresión. Esto lo vamos a dejar para más adelante. Y el proyecto Manhattan... Es que hasta que no podamos meternos bien en... En tecnologías de estas, pues... La verdad que nos da un poco igual, ¿no? Hasta el 40 por lo menos. No merece la pena empezar. Ojo, con asilo de investigación atómica, un 4% de velocidad de investigación. Está genial. Sí. No, no, no. Sí, a ver, venirte te vendrá bien. Si quieres irte a investigación atómica. A lo mejor te sacas todo enseguida en... Un año antes, ¿sabes? Está bien. No es que sea muy útil las bombas atómicas en este juego. Es un poco paradójico eso. Sí, ¿verdad? Bueno. Igual eso lo acaban de cambiar en el futuro. Ahora no sé. Es que una bomba atómica... Bueno, a ver. Destruye todas las fábricas de la zona. Eso, vale. Lo compro. Pero al margen de eso es que tampoco tiene nada más allá como en plan decir... Oh, Dios mío. Esto es vital y me lo voy a comprar 50 veces. No, no. También es que la puedes acabar... ¿Cómo decirlo? En plan... Que puedes acabar sacando varias, ¿no? Para que no sea en plan ultra potente. O sea, quiere decir que como se usaba varias veces... Creo que no habrán hecho eso. Es lo que te digo. Yo he llegado a partidas... Ha llegado a partidas ya tan sobradas... Que es que invadía a Estados Unidos a bombas atómicas. Literal. Hacía ataques tirando bombas atómicas sobre los tropas... Para reducirles la mano de obra y lanzaban los ataques con los tanques. Y entonces ves una sucesión de bombas atómicas cayendo sobre los soldados... Mientras tú haces una punta de lanza. Era una cosa muy bizarra. Ostras. No paran de caer bombas atómicas en la zona. Es como... ¿Qué es esto? Fallout. Ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Tal cual, tío. Ahí va. Tenemos que parar con 200. Y... Ahora el gigante se despierta. Anshluz. Dios. Que deben de estar, tío. Y Tania abandona el tratado de Navalo. Ojalá poder hacerlo yo, tío. Capón. ¿Le he dicho esto o no? Le he dicho esto. Vale. Ya casi tengo un millón de población reclutable, tío. Dentro de lo que cabe... Ya se ha comido... Hostia. Tania está haciendo cosas... Tiana. ¿Cómo le va a Japón? Están haciendo cosas nazis. Ya... No le está yendo mal a Japón. Ya ha tomado Beijing. Parece que está sobrecargando a divisiones chinas. La verdad es que China no tiene demasiadas divisiones ahora mismo. No. La verdad que tendría que tener esa zona petada. Lo bueno es que a UNLES han hecho desembarco en la costa. Pero vamos... Dale tiempo, dale tiempo. Sí, sí. Lo harán. Sí, sí. Bueno, en el 39 se habrán un montón de tecnologías. Hay que estar pendiente. Una vez que leo la cantidad de barcos que tengo que reformar... Pero bueno, ya parece que ya van quedando menos. Aún siguen, tío. Reformando ahí. Venga, reforma. Sí, claro. Es que prácticamente he reformado casi todas las divisiones. Prácticamente he reformado todas las divisiones. Qué grande, tío. Ay, no tengo cien de eso. Perdón, todas las divisiones. Uy, qué cabeza. Toda la flota, perdona. Toda la flota. Ya, bueno, te había entendido. No pasa nada. Así, así. Está bien entendido. A pesar de ser un poco difícil. Destructores chetaos. Vale, en 320 días creo que nos salimos del tratado normal. Tiene sentido, ¿no? Más o menos. A esto ya son 60 días. Pues le da un poco de calentón. Bueno. Pues yo creo que en el siguiente capítulo ya va a empezar la guerra casi 100%. Creo que también, sí. Bueno, no lo sé, ¿eh? 1 de septiembre. Bueno, probablemente empezar, empezará. Sí, sí. 100%. Tirano. Pues creo que se están imponiendo a los franquistas. Probablemente. A ver, que tampoco es que me importe mucho. No, la verdad que da igual, ¿no? Pero yo qué sé, por ir mirando algo. Claro, la repantinfla fuertemente. Tal, eh... O un bando o en el otro va a salir en nuestra contra. Yo no puedo defender España cuando se fuera republicana. Haremos un desembarco en Gibraltar. No puedes chetar Gibraltar de tropas, tío, y que aquello... No, sea imposible entrar, en plan. A mí, por eso mismo, prefiero que España sea neutral por Gibraltar, más que nada. Es lo que más me preocupa, Gibraltar. Gibraltar se queda tranquila. Genial. Vale, perfectísimo. 15% de rendimiento de fábrica. Ah, no, 5%. Estaba flipando. Digo, 15% de rendimiento de fábrica industrial. Y digo, ¿cómo? Parecía demasiado. Ahí va, y las armas nuevas cuando son... Uf, en el 39. Ya tengo que ir corriendo ya por ellos. Voy a hacer un pequeño experimento. Voy a ponerme a hacer compañías de mantenimiento. ¿Compañías para tanques o qué? No, no, compañías de mantenimiento son para recuperar equipamiento del enemigo, por ejemplo. Y para evitar que mucho del equipamiento no se pierda. Vale, 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 vale. Es una chorrada como un castillo, pero siempre es divertido tener un tanque Tiger en tu bando, ¿no? Que por cierto, yo no estoy sacando tanques. Igual debería ir a... Empezaría por ellos. No, no te preocupes por eso. Ahora mismo Estados Unidos no te tiene poco para denunciar. Bueno, algo sacaré. Quiero decir, va a llegar un momento que... Ese típico momento que llegas en el que no tienes mucho que investigar, ya que te interese. Ah. No, pero bueno, eso aún está lejos, así que... Eh, patrillas de escolta... Bueno, vamos a esperar un poco. De hecho, creo que tengo por ahí focos para ayudarme a sacar tanques. A ver. Pruebas con tanques, sí. Apoyar Rock Island. Bueno, algo sacaremos. Ha ganado el concurso de tanques en mis cazas, que guay. Esa es la primera vez que veo esto. De... Ha ganado el concurso de tanques en Yugoslavia. ¿Un concurso de tanques? No conocía yo esto. Sí, Yugoslavia tiene unos enfoques que... Para... A un concurso de tanques. De cazas, perdón. De cazas. Y ha ganado lo mismo. Ah, a mí no. ¿Por qué saco... No tengo tan poca experiencia aérea? Gano 0,1 al día. ¿Cómo puede ser? Puede que hayas puesto muy pocos aviones. Tengo todo. O ten cuidado, a ver. Y te queda alguno en pie, porque eso es lo que tengo en mis dudas. ¿Cómo en pie? Cuando entrenan tienen un accidente. Si no tienes fábricas que los recompongan... Ah, sí, sí. A ver. A ver, algún punto, ¿no? Dudo que se hayan estampado todos los aviones, pero vamos, que por pensar... A ver, tengo... Unos mil aviones entregando, tío. Y ganó 0,1 al día. Gana poquita experiencia, ¿eh? Yo 0,03. Vale, vale, vale. Igual es eso. El frente súper estático, el de la República, ¿eh? No. Oh, shit. Estoy desarrollando el país a muerte, tío. Pero no sé hasta qué punto... Exportando mil de petróleo, tío. A Reino Unido. Qué bueno. Es verdad, seguramente. Claro, yo no gano mucho, Genial. Tengo que ganarme aquí el apoyo del pueblo. Bueno, de los representantes. Vale, estamos ya cerca del 39, importante. Yo con estos pelos. Yo con estos pelos. ¿Qué tal vas? ¿Vas bien, no? Más o menos. Porque otros veces que he jugado con Gran Bretaña. A veces soy un poco chapucero con ellos, ¿sabes? Y... Así que es que bajo un poco la velocidad. Muy bien. En eso estoy. ¿Esto me da algo? No. No me quería hacer comunista. No, de momento. Planes de guerra. Ostras, esto quería hacerlo. Astilleros tendría que ir haciendo también. Sí, de hecho voy a parar ya de hacer fábricas civiles. En breve. ¿Florida no lo he desarrollado, tío? Oh my god. Mmm. Vale, esto está en 46 días. Perfecto. Bueno, ¿te parece que estamos dejando el capítulo? Ah, queda media hora y tal. Sí, más o menos. Creo. Vale, dale un segundo. Sí, sí, sí. Todo el último detalle, ¿vale? Un par de días más y ya está. Ay, la artillería no la estoy haciendo. Pues si con Estados Unidos tienes que acaparar mucho, mucho, tío. Demasiado, quizá. Rendimiento de fábrica. ¿Me interesaríis sacando cosillas de estas? Muy bien, ya está. Ahora ya sí que sí. Ah, pues de todo lo que... Muy bien, pues nada. Listo. No, quito el agregado, tío. Quiero que he preparado mis invasiones lavales. Oh, he quitado el agregado. Qué cagado, tío. ¿Has quitado el agregado? Sí, tío. Lo he quitado sin querer. Sí, tío. Lo he quitado sin querer. Bueno. Lo volveré a poner cuando pueda. Bueno, muchas gracias por llegar aquí, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Oh, well.